La Administración Municipal de San José de Cúcuta continúa realizando pruebas para detección temprana de COVID-19. El día de hoy nos encontramos en el Polideportivo del Barrio El Escobal, en articulación con la S. Insalud, quien nos apoyará con las pruebas de detección de antígeno para la población migrante. Hoy estamos en articulación con las diferentes organizaciones no gubernamentales para apoyar procesos de aislamiento y sostenibilidad de la población que diagnostiquemos como positiva para COVID-19. Entre las organizaciones que nos acompañan hoy tenemos a ACNUR, GIZ, OIM, Samaritan Poor, World Vision, Plan Internacional, Capellanía, Samaritan, quienes entre otros nos han acompañado el día de hoy para hacer la vinculación de la población migrante y de los diferentes líderes. Me alegra mucho esta coordinación. En nombre del ACNUR hemos donado dos mil muestras a la alcaldía de Cúcuta y nos encanta y nos felicitamos y felicitamos a la alcaldía por esta organización de esta jornada. Quiero resaltar ahí la organización, la complementaridad y el trabajo conjunto. Pues me parece algo muy importante porque podemos acceder a una prueba gratuita. Esto le agradezco mucho a la alcaldía, a todas las organizaciones, a la Secretaría de Salud. Les doy muchas gracias porque me pudieron hacer la prueba gratuitamente y a mi estado. Me parece muy bien y me da mucha felicidad. Transito de Venezuela y Colombia porque vivo allá, más trabajo acá y vivo mucho contacto con las personas que continuamente no están encontrándose en la vía. Pueden estar contaminando, se contaminan o algo. Estos operativos son muy beneficiosos para la comunidad. Muchas gracias a la alcaldía y a todos los que están aquí. Yo como venezolano llegué hace ya un año y medio y nunca me había podido hacer la prueba gratuita ni paga mucho menos. Y gracias al día de hoy por esa jornada que hicieron aquí, me la pude hacer gracias a Dios y agradezco a esta jornada que ya pude hacérmela ya. Gracias a la alcaldía de Cúcuta y a la Secretaría de Salud por esta jornada de toma de muestras. Gracias. 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 Gracias.